José Hernández Rodríguez, del Centro Histórico, 59 años. No me pierdo nunca el programa, pero escuché que van a salir del aire. Por otra parte... No, 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 no. Nosotros... No, definitivamente. Acaba de morir mi cachorrita. Ayer, a las 11 de la noche, llamé al doctor, no llegó, le dio un infarto. Ahora quiero saber de algún lugar donde la puedan incinerar o qué puedo hacer con el cuerpo de mi cachorrita. Tenía dos años y medio. Pues cualquier veterinario cerca de su domicilio le da la oportunidad de ese trámite y acto. Claro que requiere de un costo. Carmen Pérez Romero, 28 años, de la Gustavo Amadero. Me duele que ya no estén los programas de Rosita y Julieta Lujambio. Solamente quiero pedirles, implorarles, que ustedes no se vayan. Por favor, porque son mi herencia. Yo les aviso, el día que llegue, diré, parto sin dolor. ¿Sí, güey? Sí. ¿Otro? ¿Y igual a los que tienen? No. Ramiro. Guzmán. ¿Así? Así. No sabía. ¿Guzmán qué? Martínez. ¡Órale! El Uriangato. Es que ese soy yo. Pa' que veas lo que se siente, pa' que sientas lo que siento. Te lo juro por mi madre, que me las voy a cobrar. Que Diosito me perdone este negro pensamiento, pero es que ya no aguanto lo que tú me haces penar. Le daremos tiempo al tiempo, ya verás si no resistes. El orgullo, siempre orgullo, te voy a hacer yo llorar. Cuando tú me veas con otra, ya verás lo que se siente. Ese orgullo que te carga por el suelo va a rodar. El orgullo, siempre orgullo, te voy a hacer yo llorar. Cuando todos me decían que el amor que tú me dabas era solo falsedad. Todavía te preguntaba que si ya no me querías, al menos fueras sincera y dijeras la verdad. Me jurabas por tu madre, ese hoy mi sentimiento. Si a tu madre no respetas, ¿qué me puedo yo esperar? Pa' que veas lo que se siente, pa' que sientas lo que siento. Te lo juro por mi madre, que me las vas a pagar. Si a tu madre no respetas, ¿cómo dice? Sí, si a tu madre no respetas, ¿qué me puedo yo esperar? Imagínate. Dicen que esa era una buena señal, ¿no? Para escoger pareja definitiva. Que veas cómo la pareja trata a su abuelita, a sus padres, cómo ve por sus hermanos menores si los tiene. Por ahí vas calculando más o menos qué tan buena persona es. Sí, tiene uno que tener, bueno, siempre respeto para sus padres. No, no, pero no el puro respeto no basta. Pues no. Estamos hablando de cómo los tratan. Sí, el comportamiento. Que si es válido eso que están haciendo. Obedencia. Que si es válido eso como un consejo. ¿Por qué? Pues yo creo que sí, este... Muchas gracias. Yo creo que el que dice... El que respeta a sus padres. Habla fuerte primero, vamos a empezar. Y seguir charlando con un hombre, de hombre a hombre. Eso. Yo ya me voy. Vamos. No, hay que respetar. No, nadie está haciendo eso. No, no. Dijo Héctor, eso es un buen consejo, ¿sí o no? Sí, para que lo respeten a uno. No. No, tampoco. No, no, ¿oíste lo que dijo? Vea, se me hace. Pues ya se me olvidó. Qué bueno. Sí, si todo se te olvida, si todo se te resbala. Qué vale. Sí, exacto. Esa frase clásica que decimos nosotros, me vale. Concha. Sí. Esos viven más felices, decía Fox. No les interesa ni la economía, ni la inseguridad, nada. Todo les resbala. Hasta en su casa. Sí, no, no. Estamos hablando de aquellos que no tienen ni mamá. Bueno, suena retefeo decirlo con crudeza, pero hay individuos o mujeres en esa circunstancia. Es que es cuando se empieza a ver si son responsables con la gente que les rodea. Si tienen compasión de menos de quienes han hecho algo por ellos. Sí, si son generosos, si comparten algo, sin alardear como Miroslava que andaba ahí diciendo que ella donó sangre, que donó sangre. Soy una heroína. Soy el nuevo máximo. No. Hasta cómo tratan. Al resero. Ah, sí, a quien te sirve. Sí, a la ayudante de cocina, ¿cómo le dicen? Bueno, a ella. A ella. O a ese. Sí, su modo de convivir y comportarse con los demás. Ahí ves la nobleza de una persona. Oye, ¿y si tiene mamitis qué? Ay, no, no. Pues depende. Qué nivel. Tiene que ser, pero no exagerada. Nada con exceso. Acuérdate, ¿cuál es mi frase favorita? Nada con exceso, todo con medida. ¿Y la otra frase mía favorita? ¿Cuál? Pues otra. Ni tanto que queme al santo. Estoy inventando. Aquí les he dicho varias veces que esa es una frase que me identifica a mí. ¿No se acuerdan? Sí. Ok. ¿Qué memoria uriandatense tienen? Se pega, se pega. Sí. ¿Cuál es? ¿Cuántos andarán, cuántas andarán diciendo? Eso sí, a ver, despacito. ¿Cuántas andarán diciendo, fuera mi abuelito ese hombre? Exactamente. Así, mero.